No entiendo, güey. Ahí está el loto, las manos arriba, el teléfono, la billetera, todo, pues. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, pues? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Pero, pero, pero! ¿Eres extranjero? ¿Y a vos qué te importa, viejo? Guarda tu billetera, mi amor. Pero... ¡Guarda tu billetera! ¿Cómo así, viejo? ¿Qué le pasa? Te callas. Te callas. ¿Qué te has imaginado? ¿Con la crisis que estamos viviendo y tú le estás quitando oportunidades de asaltantes nacionales? No, mi amor. No lamento, pero si me asaltan en mi país, quiero que me asalte un chileno. Pero, mi amor, si a mí no me cuesta... Pero nada, pero nada, basta. ¿Está cuándo con el progresismo? Bienvenidos todos a lo así, dijo el tonto güey. ¿No les basta con adueñarse del crémio del Uber, de las bombas de benzina? Ahora también se apoderan del robo mal armado. Oiga, viejito, pero es que yo ya llevo más de dos años aquí. ¿Y así agradece la hospitalidad de este país? ¿Tienes idea la cantidad de delincuentes que matarían literalmente por esta oportunidad de asaltar? ¿Sabes la cantidad de marginales que no tuvieron otra que pasarse a las estafas piramidales y a los cursos de criptomonedas por no tener gente que no asaltar? Oye, jo, yo no tengo la culpa de no ser chileno, pues. Mi amor, tiene un punto. No nos cuesta nada compartir, no sé, abrir un espacio. ¿Y a él no le cuesta nada pedir trabajar en un call center? Hue puta, ¿vos qué te estás pensando, ah? ¿Que porque yo vengo aquí a Chile tengo que venir a trabajar todo el bendito día llamando gente en un call center? No, ¿vos qué te has imaginado, eh? ¿Qué te has imaginado tú? Insúltame con propiedad. Concha de tu madre, hijo de la perra, cuico culiado, pásalo todo. Ni siquiera los procedimientos intimidatorios clásicos has podido adquirir. ¿Por qué? Porque no les interesa integrarse. Sí, pero tampoco podemos pedirle que cambie su cultura si es algo que lleva con él. No le podemos pedir que se exprese de otra manera. Ah, bueno, bajo esa lógica, entonces, yo puedo ir a un restaurante en Londres y sentarme y decir, flaco, un lo malo pobre, y tengo que exigir que me entienda. Es que no es lo mismo, viejo. Ustedes aquí me están entendiendo lo que yo les estoy diciendo, ¿cierto? Eso nada más son unos simples términos y ya. No nos ha quedado otra que aprender su dialecto. Porque ustedes no dejan de llegar, no dejan de llegar. ¿Pero qué han hecho ustedes por nosotros? Vamos a uno. Está trabajando. O sea, es una pistola. Traída de las Farc, probablemente. Financiada por el narco comunismo. No, ya para. O sea, no tenés por qué asumir eso solamente porque es extranjero. Pero, papi, esta es la Juana y este es mi medio de trabajo. Yo lo tengo en mi familia hace más de dos años. La trajo de afuera. Si eso es lo que te estoy diciendo, no son capaces ni siquiera de invertir en el producto nacional. ¿Cuál es tu problema con las armas chilenas? ¿Que huelen demasiado a libertad? A los ideales de Benjamín, Vicuña y Maquena y no al Pacto de Sao Paulo. Pero con nuestra moneda no tienes problema. Con nuestro cambio al dólar no te complica, ¿cierto? Si nosotros estuviéramos en su país, igual te gustaría que nos aceptaran, ¿o no? ¿Qué te cuesta tomarlo como un delincuente más nomás? Que no lo es, mi amor. No lo es. Viejito, ¿cuál es el problema de que yo venga aquí a tu país a buscar nuevos horizontes, un emprendimiento, un estilo de vida nuevo? Si yo me fuera por allá, a los Europas, en Madrid, no sé, nadie me discriminaría tanto como lo están haciendo ustedes. Ándate entonces. ¿Qué estás esperando? Ándate. Quizá el Estado te financie una pyme de asaltantes y cásate con una feminista española y tengan hijes asaltantes que solo asalten a hombres heterocis blancos neopatriarcales. No, no, yo no estoy de acuerdo, ¿sabí? Esfuérzate, mi amor, de verdad. Abre un poco tu mente. No. No, lo lamento, pero no. Siento que no estoy pidiendo demasiado. Lo único que quiero es que si que voy a entregar mi celular, mi billetera contra mi voluntad, sea a un flight de poblacional resentido, con una sopa y pilla en la cabeza, pero no un novato. Un choro con experiencia criminal, con un Subaru impresa, con vidrios morados, con llantas amarillas y luces de neón en el chasis. Alguien que tenga al menos cinco canciones de reggaetón en Spotify y que está esperando que su carrera despegue para salir de las calles, para en un futuro contar de cómo la música lo sacó de la mala vida. Quiero que cuando ese one se haga famoso y diga ese cabrón de mierda me asaltó antes de saltar a la fama. Quiero que me insulten con términos que no entiendo y sentirme superior y culpable a la vez por mi educación y por mi desconexión con el chile desclasado. Quiero que tomemos la olla más cara que tengamos y salgamos a protestar en Pitacura y decir basta ya, ¿hasta cuándo, mire, chica? Quiero agarrar una chuchada con un progre de mierda que me venga con la huevada de las oportunidades que era un tenedor. Quiero no fregarle la cara a la hipocresía de la izquierda burguesa. Quiero que me asalte un chileno por la mierda. Te pido que perdones a mi marido, por favor, de verdad. No está pasando por un buen momento. ¿Te puedo pedir una cosa? Nos puedes asaltar en otro momento, por favor. No se preocupe, mi señora. Yo la entiendo perfectamente. Aquí lastimosamente hay determinada gente que no les gusta como los cambios, ¿sí me entiende? Yo me voy a ir por ahí a otro ladito con mi Juana a buscar otra parejita y la asalto más bien, ¿sí me entiende? Déjame irte el Uber al menos. No se preocupe, mi señora. Yo soy un profesional en el tema. Yo voy a llamar al conductor de Uber desde mi teléfono celular y así aprovecho de paso y le pego su asaltadita, ¿sí me entiende? Pues no es mi costumbre. Pero pues bueno, ya que aquí mi señor no me dio la oportunidad de robarlo... Tú le estás quitando la oportunidad a cientos de Byron y Jonathan se forzado. No, ya, de verdad. Nos quedó claro tu punto, nos quedó clara tu falta de humanidad. ¿Sabes qué? Suficiente. Yo me voy. Ustedes quédense aquí arreglando sus problemas que parece que tienen más que yo. Hasta luego. ¿Qué pasaste? Mi amor, si tener principios y defender las tradiciones de este país y vas a una mala persona, entonces soy muy mala persona. ¡Quieto con chitumare! ¡Bajen todo culiao! Música para mis oídos. Así da gusto. No sale todo, por lo menos. ¿Cómo te encuentro en Spotify? ¿Cómo te encuentro en Spotify?